Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Muchas personas se preguntan, ¿Cómo ha nacido el Alto? ¿Cuándo ha nacido el Alto? ¿Qué era antes el Alto, antes de proclamarse como ciudad? Y para eso voy a dar la bienvenida a Santiago Zanga, secretario de Actas de Furia, gestor y autor de la Ley de 6 de Marzo. Bienvenido. Estimada señorita, es un placer y orgullo llegar a estar en este canal, en el Alto de la Paz, para luego llegar a difundirle lo que usted me pregunta, ¿Cómo ha nacido la ciudad del Alto de la Paz? El año 1984, un 4 de agosto de 1984, se funda esta institución cívica llamada Furia. Una vez formado, nos indican los señores, don Miguel Aramayo, Carlos Tobá, don Zené Valencia, don Gregorio Somero, nos indican que el Alto de la Paz, prácticamente no tenemos, no tenemos obras aquí en la Paz. Y cuando nosotros, los salteños, pagábamos por conceptos de impuestos de nuestros domicilios, pues se pagaba en la ciudad de la Paz. Y esa plata, y esa plata, solamente se quedaba en la Paz, y no subía aquí ni un centavo aquí al Alto de la Paz, por necesidades obras. No teníamos ni luz, ni alcantarillado, ni calles, no teníamos nada. Escuelas, unos cuantitos, pero no era conforme a lo que queríamos nosotros. De esa manera, al llegar a fundar, don Gregorio Somero, Carlos Tobá, don Zené Valencia, Miguel Aramayo, formamos esta institución cívica furia, que quiere decir, Frente de Unidad y de Innovación Independiente Alto de la Paz. Al llegar a formar, hicimos los trámites necesarios en la Alcaldía Municipal de la Paz. La Alcaldía Municipal de la Paz no quería saber nada de nosotros, porque hemos pedido la indeterminación de la Alcaldía del Alto de la Paz. No querían saber. Entonces, teníamos un asesor jurídico, don Jaime Vilela, el doctor. Don doctor Jaime Vilela dijo, ¿para qué vamos a molestar a la Alcaldía de la Paz? Mandaremos notas allí al Palacio de Gobierno, es decir, a la Cámara de Diputados. Mandaremos una nota que nos atienda sobre la indeterminación de la Ciudad del Alto. Lo hicimos, esa nota. Mandamos. ¿A quién? André el doctor Julio Gávez Taidón, que era presidente de la Cámara de Diputados y Senadores en la Paz, en la Ciudad de la Paz. Una vez mandado, nuestro tiempo era, pues, todos los días, todas las semanas, estábamos ahí en la Plaza Murido, metiendo bulla en frente a la Cámara, diciéndoles que de una vez se apruebe nuestra solicitud. Tanto meter bulla, porque para todo esto, señorita, los pasajes y el tiempo corría de nuestra cuenta. Cada uno nos gastábamos nuestro pasaje, nuestra comidita en los mercaditos del Mercado Lanza, de por ahí, en la Ciudad de la Paz. Nos gastábamos. Tanto molestar, 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 ya una en una oportunidad. Tenemos una nota, nos llega aquí a Furia, donde nos dice, señores, tienen que llegar a venir ustedes aquí a la Cámara de Diputados y Senadores, donde queremos tener una reunión con todos ustedes y con los señores diputados y senadores. Asistimos el 6 de marzo de aquella fecha, donde entramos, nos dicen, por favor, cada uno con su caneta de identidad y dejar en la puerta. Hemos dejado. Entramos allá adentro, donde ellos han tenido su sida, nunca nosotros hemos pasado. Nos acomoda, nos acomoda, nos sentamos todos y doctor Julio Gález Traillón sale y dice, señores diputados y senadores, tenemos una nota de solicitud de los vecinos de la ciudad del Alto de la Paz, no dice ciudad, para eso no éramos ciudad, de los alteños, donde estos señores piden la autonomía municipal del Alto. Por lo tanto, señores senadores y diputados, ¿estarían de acuerdo a que esta nota se acepte o se apruebe? Entonces, todos los diputados y senadores han alzado la mano. Sí, señor presidente, aprobamos la nota de los vecinos del Alto. Entonces, la emoción era grande para nosotros, porque estamos ahí arriba. Hemos visto, era emoción grande y se ha aprobado esa ley. La ley 728 del 6 de marzo de 1985. En esa fecha, el 6 de marzo, pues se aprueba nuestra solicitud de llegar a tener la autonomía municipal del Alto de la Paz. Con la creación de la cuarta sección de la provincia, Murillo, con su capital, el Alto de la Paz. Una vez llegado a tener, la emoción era grande, señorita, nos hemos bajado todos los compañeros de furia, ahí al Hotel Torino, donde queda al lado de la iglesia no metropolitana, creo, perdón. Ahí nos sentamos y como se dice vulgarmente, hallamos, hallamos entre todos nuestros compañeros. Nos emocionamos y nos venimos aquí al Alto de la Paz. En el Alto de la Paz también nos quedamos aquí en la ceja del Alto, donde antes era el bar Oruro. Ahora ya es el Hotel Alexander, ¿no? Ahí nos quedamos y quedamos también la continuación, ¿no? Y luego de todo eso, a los pocos días más, a los 3, 4, 5 días, tengo una nota, llega a darnos ahí en la cámara. Nos da esta ley, esta ley original, en papeles originales, con la firma de todas las autoridades. Está como está aquí, señorita, está como está aquí, señorita. Está toda la ley aquí en original. No se entrega. Una vez entregado esta ley, nos venimos y nos emocionamos también aquí en el Alto de la Paz. Entonces, a los ocho, digo, a los seis días de la semana del 6 de marzo, nos entrega. A los pocos días, una vez teniendo la ley 728 del 6 de marzo de 1985, tenemos para entonces, como subalcalde del Alto, al señor Juan Polo Maguña. Entonces, a don Juan Polo Maguña, le invitamos. Aquí en el rato de la ciudad, sobre la carretera vieja de Alto a la Paz. Entonces, le invitamos, le decimos, viene don Juan Polo Maguña. Y le decimos, señor, don Juan Polo Maguña, en este instante le vamos a entregar la ley. Esta ley que nos ha entregado la Cámara de Diputados, con la firma del doctor Julio Caceta. Nos entrega y lo entregamos al subalcalde. Para entonces, el presidente, don Miguel Arramayo, que está aquí, le indica a partir de ahora, señores, usted ya no es subalcalde. Usted ya se considera como alcalde municipal de la ciudad del Alto de la Paz. Entonces, don Juan Polo Maguña, emocionado también, nos recibe la ley y ya se considera ya como primer alcalde de la ciudad del Alto de la Paz. Una vez llegado a tener, llegan las elecciones municipales a nivel nacional. Entonces, en este instante ya, cuando nosotros ya llegamos a sacar esta ley, llegamos, se dice que ahora, en el Alto de la Paz, podemos elegir nuestro propio alcalde. Porque nosotros, ya no como antes, como la alcaldía de la Paz, nos mandaba al dedo a sus amigos, compadre, lo que sea, le dice, hermano, parte al alto y se te suba alcalde. Es verdad, señor Santiago, usted como gestor y autor de la ley 6 de marzo, claramente está que ha visto el crecer de esta ciudad, porque claramente está que antes era muy pequeño, eran pocas escuelas, era poca gente, ¿verdad? A lo que ha crecido ahora es realmente sorprendente y nosotros estamos aquí para apoyar y realmente ha sido un placer poderlo escuchar y lo felicitamos a usted también como gestor y autor nuevamente por esta ley de 6 de marzo, que yo pienso que usted debería ser reconocido, porque usted ha luchado, ha estado ahí de frente. Me comentaba tras cámaras que era un equipo, de ese equipo solamente usted y dos personas más viven. Es cierto, más de 100 personas, como lo tenemos ahí en la foto, de los 100 personas que hemos sido, todos han fallecido, con excepción de mi persona, don Juan Calle, que está con sus 85 años, y una señora, doña Fabiana Sánchez. Somos tres personitas en vida, que furia, que hemos llegado a hacer la historia, que estamos recordando hoy los 87 años de vida. Eso, muy bien, muchísimas gracias, señor Zanga. Un aplauso para usted a nivel nacional, muchísimas gracias por su labor. Ha sido un placer escuchar. Bueno, llegar a agradecerle a usted, señorita, y a los señores concejales que están ahorita en función del gobierno municipal y los futuros concejales, alcaldes que van a llegar a venir, pues no se olviden de furia. Gracias a furia, hoy día tenemos nuestra alcaldía propia, que nosotros ya elegimos legalmente a nuestras autoridades municipales. Y decirles, señores, viva furia y misión cumplida, hermanos salteños. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!